Hola muy buena gente, aquí Seito una vez más para el canal y estamos en un nuevo vídeo de The Seven Deadly Scenes Los Siete Pegados Capitales, Nanatsu no Taisa y como le quieran decir Y estamos en el juego que salió no hace mucho, ya lo había descargado prácticamente en los primeros días que salió Pero hasta ahorita lo vengo empezando básicamente porque tenía que descargar más de una giga Y no había podido, ya lo tengo aquí, vale ya lo tengo aquí ya actualizado y tal Estoy bastante emocionado, jugué el tutorial ya y me parece brutal Muy bien el diseño de los personajes, el movimiento, la manera en la que peleas Que básicamente es como un tipo de tarjetas que puedes fusionar y hacer el ataque más poderoso Y el hecho de que sea también en equipos, en plan Los Caballeros del Soyaco, en plan The Walking Dead Me encantó No sé que tanto me vaya a viciar con este juego Pero la verdad es que las primeras impresiones que he tenido han sido muy buenas Vamos a bajarle un poco el brillo al teléfono porque me está pegando demasiado los lentes Y no quiero que se haga tanto reflejo ¿Cómo hago para que no se haga tanto reflejo? Joder Ok, veamos Es que no me quiero quitar los lentes porque si no, no puedo ver bien la pantalla Tengo que estar básicamente así Y no me sirve tampoco Bueno, X Vamos a ver Ok, vamos a empezar No sé si me irá a tirar directamente a Moistoria O, ok, no Me tira básicamente al menú Ok Ok, estamos en lo que es ya el Moistoria, digamos así lo que es el anime Y la verdad es que lo vamos a dejar porque lo vamos a quitar Esta parte es épica Esta parte es simple y sencillamente épica Ah, es verdad Este no se escucha Este básicamente porque con esta aplicación no puedo grabar el audio interno del juego O sea, del teléfono, perdón No puedo grabar el audio interno Y de hecho, con la única aplicación que se puede es con Con este, el grabar de pantalla del teléfono Pero si pongo el micrófono De hecho, grabar de pantalla Ya no se escucha otra vez el juego O sea, solamente graba mi voz No graba el sonido interno Así que Quedamos en las mismas Bueno, y tras de eso no puedo ni siquiera poner la La cámara No graba el sonido interno Y tras de eso no puedo grabar El cabrón Donde 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 Ok, bien. Vale, todavía estoy en una forma de tutorial, digámoslo así, todavía no me deja elegir por mi cuenta las acciones, esperamos a ver. Vamos a ver, ok, también hay atributos, vamos a ver, dice que cada atributo tiene cierta ventaja sobre los demás, usa estas ventajas en beneficio propio para que tus combates te resulten más cómodos. Ataque de atributo favorable, ataque de atributo es favorable, está bien, la cosa es, bueno, no me dicen cómo se llama cada atributo, pues básicamente no hook. Bueno, vamos. Ok. Restablecer selección de habilidades, así podrás restablecerlo todo tal y como estaba antes de que seleccionara las habilidades, vale. Por aquello hay que uno pues meta la pata agarrando las tarjetas y pues podamos cambiar. Selecciona la habilidad que quieres usar, pues no me dejan utilizar otra, así que vamos a poner esta. Batalla libre, lucha contra tuigo, cómo consideres oportuno. Gracias. Metámosle. Uy, tengo algo bueno. Un full counter sabroso. ¡Ah! ¡Se acabó! Genial. Es que un full counter es... No hay nada más que hacer. Ok, aquí llegamos otra vez a la parte. A ver, aquí donde le dice quién es. Genial. Solo recordar la escena de hablar de los perros de punta completamente. Ay, tío. Me quedo callado porque sí estoy escuchando lo que dicen. Lo siento. A ver. A ver. No, pues ya ahí de plano se le ve el tatuaje. El tatuaje se lo veía a ella. Por aparte. Ah, la semana que no le ponen la canción que tiene de fondo realmente. Uf, pero ese está bastante bien. No, 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 no. Este capítulo a mí me atrapó demasiado. Fue lo que me enganchó completamente. Una de las cosas más importantes siempre para mí en un anime siempre es el primer capítulo. El primer capítulo da de que hablar el primer capítulo. Si te engancha, te vas a viciar de él. Sí o sí. O sea, al menos en mi caso es así. Básicamente, Doctor Stone fue lo mismo. El primer capítulo me enganchó demasiado. No me pude perder el resto. ¿Cuál otro? Tokyo Ghoul también. Boku no Hero. Todos estos tipos de animes. Aparte que a mí siempre los shonen me encantan. Veo también mucho anime de gore. El gore también lo veo bastante. Es quizás los tipos que más suelo ver, shonen y gore. Pero aún así hay muchos otros que he visto que no tienen nada que ver con estos temas. Que pues con el primer capítulo que me enganchan. Ay, no puedo pedir nada más. La verdad. Pero pues si Nanatsu no Tai se hizo uno de mis animes favoritos. Ya sabiendo que estamos cerca pues de. Del final. Ya el manga terminó. Así que ya estamos cerca del final. Pues del anime también. Como pasa también en el caso de. De Shingeki no Kyojin. También que ya estamos esperando pues. La temporada final que sale para finales de este año. Y la verdad. La situación ya está completamente tensa en el manga. Así que ahora que ver qué pasa. De hecho. Si quieren que comente sobre el manga de Shingeki no Kyojin. Que hable sobre el anime. O de cualquier otro anime. Que quieran que hable. Pónganlo en la caja de comentarios nada más. Y pues ya saben que yo siempre los veo. Y pues. Nada más. También si quieren pues más videos de este juego. Pues estaré encantado de subirlos y tal. De grabar y subir los videos. Y pues nada más que decir. Si el video les gustó. Un like me ayudó muchísimo. Una suscripción aún más. Y nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!